Como secretaria departamental del partido Líder y como diputada por el departamento de Huehuetenango, a la opinión pública yo quiero aclarar que se me ha estado señalando por los diferentes medios de comunicación, como por las redes sociales, una denuncia que hace el Ministerio Público y la CICIG en contra del diputado Luis Chávez y mi persona. Decirles que realmente son actos infundados, que no tienen base, es falso, no existe ningún audio, no nos hemos prestado a ningún tipo de delitos, de ilícitos, que manchen nuestra imagen, pero que como estamos en un momento político, el Ministro de Desarrollo Social quiere aprovechar de esta forma para desvirtuar el proceso que se le presentó hace dos meses por los actos de corrupción, por la compra de maquinaria de más de 100 millones de quetzales, maquinaria usada que el día de hoy está todavía en un centro de un ministerio de acá de la capital, que está en montada, arruinándose, maquinaria totalmente deteriorada, y debido a eso él toma ese revanchismo y pone esta demanda en contra de nosotros, los diputados Luis Chávez y mi persona. Quiero decirle a la población de que yo he pedido que se me retire la inmunidad, que la acepto antes de que un juez lo determine, porque quiero llegar a un juzgado, quiero llegar a esclarecerla para demostrar que son todas falsedades, que no hemos sobornado a nadie y que esto lo utilizan únicamente porque en Huehuetenango el partido líder tiene la aceptación de la mayor parte de la población. Un 66% de esa población apoya al partido líder, es el departamento con mayor apoyo y por lo tanto pues interesados el señor ministro junto con el diputado Julio López y los de la UNE han tramado esta denuncia, lo cual va a ser esclarecida porque nunca le voy a prestar a este tipo de ilícitos que dejan mucho que desear de funcionarios a nivel nacional.